Este año no habrá pases del niño, ni concursos de años viejos, solo se permitirá bajo la responsabilidad de quienes promuevan las reuniones. Así informó el presidente del COE Cantonal de Morona, ingeniero Franklin Galarza. En el COE Cantonal hemos resuelto por unanimidad, primero, dar luz verde a las actividades, a los eventos que sean promovidos por instituciones públicas o privadas, que tengan que ver directamente con la reactivación económica. Pero cumpliendo todos los protocolos y medidas de bioseguridad. Número dos, hemos decidido aceptar el exhorto que hiciera el COE Nacional para restringir la realización de eventos que tienen que ver con la Navidad. No habrá pases del niño, ni el 24, ni el 25, ningún día de este mes de diciembre que se avecina. Tampoco habrá el tradicional programa de fin de año. Es decir, los eventos y actividades que tengan que realizarse a nivel público, por motivos de la Navidad, quedan suspendidos. Entonces, ya actividades que tengan que realizarse a nivel familiar, es una responsabilidad de cada familia. Y si en medio de esta disposición, instituciones públicas, organizaciones sociales, gremios, etc., deciden realizar actividades sin el aval del COE Cantonal, es responsabilidad de cada una de las instituciones, de cada una de las organizaciones. Sin embargo, dejo sentado que si esas actividades se realizan, son de responsabilidad de cada una de las instituciones u organizaciones. Es que este no es el momento de las mega fiestas, sopena de la reactivación económica. Es decir, si hay organizaciones que realizan, o familias que realizan las cenas navideñas, es responsabilidad de ustedes. El municipio ha decidido liderar y promover una época de promociones navideñas. El gobierno municipal del Cantón Morona ha decidido llevar a cabo este evento con el propósito de la reactivación económica. Y se llama Macas de regalo. Esta actividad se va a llevar a cabo el 18, 19 y 20 de diciembre. ¿En qué consiste? En que, así como en las grandes ciudades del Ecuador y del mundo entero, se llevan a cabo los Viernes Negro en un solo día, con el ánimo de promover el comercio, la reactivación económica y el consumo por el lado de las familias, aprovechando las ventajas que ofrecen los descuentos, sin agotación de stock, sin saldos de mercadería, etcétera. Hemos tomado contacto con varios emprendedores de la ciudad y han visto con buenos ojos. Y el municipio va a liderar este programa. Quiero invitarle a la ciudadanía que aproveche del un sector y del otro sector la ocasión para vender más, para vender mejor y desde el lado del consumo de las familias, comprar en mejores condiciones. Y para ello, vamos a incentivar a los emprendedores y vamos a entregar un reconocimiento a quienes lo hagan mejor. Y el reconocimiento consiste en una placa para el rey y la reina del emprendimiento navideño Macas 2020. Esto es con el fin de reactivar la economía. Hoy en día, invitamos, así como en las ciudades grandes, dentro y fuera del país, los emprendedores, los empresarios, se esfuerzan por acondicionar su local, por poner iluminación, alegría, por cautivar la atención y sobre todo por ofrecer ventajas competitivas a los consumidores. Uno de ellos seguro es el descuento. Hay comercios, hay establecimientos, hay restaurantes, cafeterías, heladerías, hoteles y una gran gama de negocios como los electrodomésticos, línea blanca, que se han pronunciado con un descuento de hasta el 50%, de hasta el 50%. Así que estén expectantes. Que estoy seguro que con el apoyo de los distintos medios de comunicación, de los representantes, agentes de negocios, de ventas, publicitarias, de los medios de comunicación, vamos a lograr esta tan esperada reactivación económica. Los premios de años viejos se los dejará para el próximo año, afirmó el presidente del COE cantonal. Ustedes saben con ciudadanos lo que significaría hacer años viejos, cómo evitamos la aglomeración. Primero, lo primero, hay tiempo para todo. Este es el momento de cuidar la salud y de pensar en la reactivación económica, sí, pero con responsabilidad. Así que ese fondo quedará amortizado para el próximo año. Sandra Marleni González, Exprésate Morona, Santiago. Primer informativo digital de la provincia.